¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Inicia el partido entre Toros de Colina y Old Georgians. ¡Giorgians! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Muy bien! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Reydoll Georgians! No se realiza la conversión. All Georgians queda con 5 puntos, todos los de Colina 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ¡Gracias! 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 ¡Traidor Georgians! Conversión realizada, el marcador queda 12 a 0. 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 Conversión realizada, el marcador queda 17 a 0. Conversión realizada, el marcador queda 12 a 0. Conversión realizada, el marcador queda 12 a 0. ¡Oh! ¡Oh! ¡Kiger el mulheres! ¡Oh! ¡Triga Imanila! ¡Oh! ¡Dameo profe! ¡From Bolo Mundo! ¡Gracias! 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 ¿Qué cosa pasa? ¡Oh! ¡No! 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 En el gato de ingresos para el gato. ¡No! 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 ¿Quieres que? ¿Quieres que? ¡Ja! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ah, que su paso va a hacer! ¡Qué pasaba de bigote! ¡BIGOTE! ¡No era lo golpe! ¡BIGOTE! ¡Ah! ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¡Lirra! ¿Qué se puede hacer eso? ¿No hay tacles? No, pero... ¡Ahhh! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? ¡No hay que estar aquí! ¡No hay que estar aquí! ¡Ja ja ja! ¡No hay que estar aquí! ¡Ja ja ja ja! ¡Claro hay para el Georgia! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Conversión realizada. Gracias. 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 Finaliza el partido con una victoria para los All Jordans. El partido con una victoria para los All Jordans.